El día jueves por la noche, viniendo del trabajo, vi que en mi casa querían entrar. Cuando vos llegaste, ¿qué es lo que viste? Que estaba la luz cortada de mi casa y el portón estaba abierto y encontré, violentaba la puerta de frente y la ventana de atrás y la puerta de atrás también. Cuando vos ves esa situación, ¿qué pensaste? No, lo primero que fue ir a buscar ayuda a un vecino, para no estar solo. Entonces, fuimos y ya no estaban y ya habían llamado a la policía. Así que vinieron los patrulleros, todo rápido y actuaron rápidamente. ¿No pudieron entrar? ¿Por qué? Justo llegué yo. Se han encontrado con eso y se han ido. Ahora, este detalle que vos decías reciente, ¿te cortaron la luz para entrar? Sí, cortaron la luz. Por eso me llamó la atención a mí que la casa no tenía luz. Ese fue uno de los motivos. ¿Vos tenías también una reja que no pudieron sacar? Así es, sí. Intentaron sacarla, la doblaron toda y no pudieron entrar todavía, por ahí. Ahora, ¿en qué situación está la zona en el torno de los robos? Está muy complicado. Me han comentado que ya varios de estas cuadras han querido entrar, han hecho... Está muy complicado el tema. Ahora, bueno, la suerte de que llegaste y justo se fueron, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Justo llegué, así que bueno, en ese momento se fueron y saltaron por los techos de atrás y ahí los vecinos llamaron automáticamente a la policía, por eso ya fue tan rápido el actor de ellos. Bueno, y vos justo llegabas de trabajar, me decía. Sí, yo salí a trabajar justo a esa hora. ¿Y ahora te queda la sensación de decir, bueno, vuelvo, puede ser que hayan entrado, no? Y es difícil después porque ahora estamos con el tema, bueno, buscando poner alarma, toda la mayor seguridad posible, pero bueno, no es lo mismo. ¿Es la primera vez que te intentan entrar? Sí, la primera vez, así es. Bueno, ahora me decís, vas a poner la alarma. Sí, ahora vamos a buscar la mayor protección, pero ya es una situación que fuera normal para nosotros y no es fácil, que nunca nos había pasado. Hace muchos años que vivimos en este barrio y nunca nos había pasado. ¿Lo ven distinto el barrio? Sí, está muy cambiado. Era un barrio muy tranquilo, muy familiar, un barrio que nunca pasaba nada y ahora, este último tiempo, se está escuchando muchas cosas. ¿Ven caras distintas, caras nuevas? Sí, y además, acá en frente tengo la plaza y de noche ahí siempre hay gente. No sé quién son, pero siempre están ahí abajo de los árboles y uno duda a veces porque te están observando y vos no sabés qué es lo que están haciendo. ¿La plaza es como un problema también? Sí, es un problema, sí, porque se juntan gente ahí de noche y uno no sabe lo que está pasando realmente. ¿La plaza está iluminada? ¿Tiene esa seguridad? Sí, faltaría más iluminación, porque acá hay unos árboles ahí enfrente que está muy oscuro por ahí debajo y ahí es donde se encuentra siempre sentada gente mirando, observando, toda la cuadra. Por suerte llegaste en el momento justo. Sí, sí, gracias a Dios llegué en el momento justo y no han podido entrar. Pero bueno, han roto la puerta, un montón de daños materiales que tengo que reponer. ¡Gracias! ¡Gracias!